¿Qué tal amigos tangueros? Somos Pablo y Ludmila y hoy venimos con otra pregunta de un tanguero que se llama Terry y nos pregunta esto. La pregunta de nuestro amigo Terry tiene que ver con la enganchada y surge del curso de musicalidad que lo pueden encontrar aquí, donde sugerimos en una parte hacer un patrón rítmico aplicando la enganchada. ¿Qué es la enganchada, Ludmila? Muéstranos una enganchada. ¿Cómo se ve una enganchada? La enganchada es un paso que hace la mujer cruzando con la pierna derecha detrás de la pierna izquierda. Ahora desde este otro ángulo. Muy bien. Esta figura pertenece a los patrones básicos del tango y es una figura que la mujer tiene que conocer, porque no funciona con marca mecánica, sino que funciona con señales, con interpretación de la marca, pero no es una cosa mecánica, es algo muy fino que tiene que ella saber hacer. Para marcar esa enganchada, que es la pregunta de nuestro amigo Terry, tenemos que cuidar tres puntos. Pero primero tenemos que saber que la enganchada es prácticamente llevar a la mujer por sobre su eje, simplemente sobrepasar el eje, nada más. Si ella tiene el peso en la pierna izquierda y tiene la derecha libre, entonces lo que hacemos es llevarla a ella sobrepasando con el cuerpo el eje de su pierna izquierda, para que llegue a cruzar. La marca de esto requiere tres puntos a tener en cuenta, que es la parte frontal de la mujer, el lado derecho, que es el lado abierto del abrazo, y la espalda, más específicamente la parte derecha de la espalda de la mujer. La parte de adelante es importante porque si yo le estoy dando algún tipo de libertad con el lado cerrado del abrazo, podría ella interpretarlo como por ejemplo un 8 o un paso adelante en esta dirección. Y no queremos eso, queremos que ella cruce atrás. Por lo tanto, la parte de adelante debe estar bloqueada. Ella debe entender que aquí no hay ningún paso. Por eso recomiendo hacerlo en abrazo semi cerrado o en abrazo cerrado, porque es mucho más seguro. El lado abierto del abrazo. Aquí ella necesita, en caso de que lo necesite, un poco de resistencia desde mi mano izquierda. Resistencia no quiere decir empuje. Yo no voy a empujar, sino que solamente voy a sostener en caso de que ella necesite un poco de soporte. Nada más que eso. Pero marca aquí no hay. La espalda. Y aquí viene en juego la rotación de lo que hablaba delante. Recomiendo marcar la enganchada sin rotación, sino de forma lineal. Eso quiere decir yo llevo su cuerpo sobrepasando el eje de la pierna izquierda de forma lineal y no circular. ¿Por qué no circular? Porque si voy de forma circular, ella podría por ejemplo hacer un pivot y entonces se transformaría en un 8 atrás. Por lo tanto, de forma lineal. Es mucho más seguro. Sin embargo, si queremos rotar un poco para hacer, por ejemplo, una enganchada con un pivot, entonces sí entra en juego el lado derecho de la espalda de la mujer. Esta es la mitad, este es el lado derecho. Porque cuando ella hace un pivot, lo que pasa es que este lado se enrosca de forma espiral, pero si yo lo bloqueo empujando hacia mí, no le permito a ella girar como si fuera un 8, sino que la llevo directamente a cruzar. Por lo tanto, si queremos hacer una enganchada con rotación, incluso puede ser con un poco de pivot, debemos cuidar bloquear el lado derecho de la espalda de la mujer. Querido Terry, espero que esto haya respondido a tu pregunta. Para quienes quieran saber más sobre patrones y figuras básicas de tango, cómo funciona su marca, visiten nuestro curso de principiantes en este link de acá arriba. Les dejo también el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Si no se han suscrito a este canal, ahora es el mejor momento para hacerlo, así que suscríbete ahora y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.